Última noticias de Estados Unidos. Bienvenidos amigos a nuestro canal de noticias de Estados Unidos y del resto del planeta. Recuerden que lo que pasa en Estados Unidos afecta considerablemente al mundo entero. El tema del ablandamiento de Estados Unidos frente a asuntos internacionales ha sido destacado desde los últimos meses. Especialmente en esta oportunidad el exsecretario de Estado, Mike Pompeo, hizo relación a cómo Estados Unidos ha bajado un poco la guardia frente a la amenaza que representa el país ubicado en el Golfo Pérsico para toda la región y especialmente para Israel, e incluso, señalaba que este país pudiera tomar medidas algunas drásticas si Estados Unidos no vuelve a tomar esta posición de poder de fuerza para mantener a raya a los persas, señaló Pompeo, a un medio de comunicación internacional. Una acción por parte de Israel de último recurso es un riesgo que está latente debido al apaciguamiento estadounidense y que además envalentona esta calma a los extremistas que se encuentran en estos países del Medio Oriente. La acción militar, dijo Mike Pompeo, no es la mejor opción para nadie, sin embargo, algunos países como Israel se pudieran ver obligados a tomar este tipo de recursos si Estados Unidos no toma medidas más fuertes y ejemplarizantes para el mundo. Pompeo defendió la decisión del titán de la administración pasada en los Estados Unidos de abandonar el Plan de Acción Integral Conjunto, conocido como un acuerdo con los persas, que en el año 2018 se abandonó, aduciendo que las políticas que adoptó habían hecho al mundo más seguro y lo habían protegido de estos grupos extremistas. Dijo Pompeo, que Estados Unidos en esa oportunidad les negó recursos y también le negó la capacidad de construir una amenaza en el Golfo Pérsico. Además, señaló que la arremetida contra el comandante de una de las fuerzas de estos grupos extremistas más importantes en esta zona, demostró la voluntad de los Estados Unidos de defender los intereses del mundo libre, del mundo democrático y que además el trabajo que venía desarrollando Estados Unidos había impedido que los persas desarrollaran equipos bélicos con una mejor tecnología, la cual sería un riesgo a amigos y que lamentablemente ha recobrado fuerza en los últimos meses. ¿Ustedes amigos que opinan sobre esta declaración de Mike Pompeo consideran ustedes que Israel se verá forzado a tomar medidas extremas en caso de que Estados Unidos no recrudesca de nuevo su política hacia los persas? Dejen sus comentarios que para nosotros son sumamente valiosos. Hasta una próxima oportunidad.